hola buenos días cómo están como pueden ver yo estoy aquí en mi trabajo nada más pues cuidando porque pues no hay nada que hacer verdad pero aún me tomé un momento para contarles un poquito más de lo que yo hago todas mis mañanas día a diario disculpen que me veo bastante cansada noche casi no pude dormir porque los vecinos donde vivo no como se pelean bueno cambiando de tema ustedes saben de que uno de mujeres necesitan muchas vitaminas el cuerpo de una manita muchos nutrientes y les voy a platicar como yo cuido un poco de mí muchos me conocen ya y saben de que llevo dos trabajos soy mamá al 100% estoy estudiando tengo un día siempre muy muy ocupado y todo el tiempo ando pues con quien dice a las carreras pero tomo siempre un momento de mi vida no importa lo que esté haciendo siempre tomo aunque sea cinco minutitos para poder cuidar de mí porque si yo no lo hago nadie lo va a hacer por mí y yo lo hago todas las mañanas empiezo tomando lo que es colágeno es muy buenos yo se los recomiendo no importa de cuál sea yo lo que estoy tomando ahorita es este me lo trajeron de el salvador me lo trajo mi hermana y es un producto nuevo que estoy probando pero siempre lo yo he tomado colágeno es muy bueno para las uñas para la piel para tu cabello y algunos que te ayudan también hasta para tus huesos es muy importante el cuidado de una mujer bueno eso es lo que yo pienso y muchas estarán de acuerdo conmigo a veces no nos tomamos el tiempo de cuidarnos nosotras mismas por estar pendiente de nuestros hijos pendiente de las demás personas pero uno también tiene que tomar un momento para cuidarse es muy importante porque también las mujeres llegamos a una etapa de nuestra vida en que el cuerpo necesita más nutrientes más vitaminas como se pueden dar cuenta si se fijan mi cámara no tiene nada de filtro yo cuando mis vídeos así no me gusta ponerle filtro porque pues puedo mostrar realmente lo como está mi piel y si se dan cuenta si tengo muchos freckles eso sí los tengo pero no tengo manchas en mi piel ahorita no tengo nada de maquillaje como se pueden ver no traigo granitos no traigo espinillas a mí no me salen espinillas pero es por lo mismo de que les digo yo siempre tomo un momento de mi espacio durante el día y puedo tomar a mi colágeno y otras vitaminas que estoy tomando también ahorita no les voy a mostrar las vitaminas que estoy tomando ahorita o bueno sí por qué no estoy tomando también lo que viene siendo la negro vión esta es muy buena para los nervios para las articulaciones para el estrés es un producto muy bueno y es lo que yo tomo todos los días antes yo no tomaba vitaminas y me sentía mucho más cansada agotada todo el tiempo andaba hasta cierto punto enojada y eso no es bueno yo por eso te hago la invitación a que tomes un momento te cuides tomas tus vitaminas que es bien importante yo no sé si estarás de acuerdo conmigo